Coco, ¿me prestas tu juguete? Ayer lo dejaste ahí abajo para que no lo agarre. ¡Ey! ¿Cómo están? Estoy esperando a Leslie porque hoy vamos a tener una reunión. Y ya se tardó muchísimo. Ella dijo que llegaba a las 4 y iban a ser las 5. ¡Ey! Miren, ya estoy aquí cocinando. Leslie ya llegó. De hecho, ahorita les enseño, se fue como a cambiar o algo así. Pero aquí se cocina con rock. Hasta que lo logró meterse a su casita. ¡Estás loquísimo! Pero así amo a mi bebé. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quiero enseñarles a mi arbolito en esta esfera. ¿Qué es esto? ¿Me casé con una jirafa? ¿Quién hizo eso? Chéquense, hasta aquí está el de hashtag todos somos Rafa con sus cabellos. O sea, me morí con eso. Oigan, de verdad, en serio, no puedo con este bebé. O sea, no necesito demasiados cuchillos, solo con uno. Mi cara. No toques mi nariz coreana. Así me pongo. Luego por acá, no puedes vivir en la luz. Oigan, de verdad, muchísimas gracias a todos. De verdad, hicieron que mi árbol fuera único esta Navidad. O sea, chéquense eso. Todo, todo, todos ustedes. Pues, ¿qué creen? Es rosa platinado. ¿Qué creen? Es rosa. Saben que yo amo el rosa. Y vean qué bonito color. A mí me encanta muchísimo. Estaba bromeando un poquito con ustedes. Espero que no se enojen. Pero vean, a mí me encanta cómo se ve este color. Se ve divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!